Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y a vosotros también por estar aquí en la sala. Me gustaría que pensáramos por qué es tan fácil decir me duele la cabeza, me anoto una pierna o me duele la espalda y difícil decir estoy triste, tengo angustia. La COVID-19 ha puesto mucho sobre la mesa la importancia que la salud mental se integra en la salud general de la población porque la tristeza, la desesperanza, todo ello son emociones que están intrínsecamente que van con el ser humano. Por lo tanto, merecen un estatuto de pleno derecho junto con cualquier sufrimiento físico en el cuerpo. El objetivo de las Fundaciones Garrobey y Estet de Llevan es cumplir con vosotros, familias profesionales y todas las personas interesadas en la salud mental porque creemos que es muy importante en épocas de especial vulnerabilidad como se ha visto y se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. En el sector de la salud académica orientada a aprender a conocer, porque pensamos que el primer paso para poder ayudarnos y ayudarnos a los más es eso, conocernos. Y para empezar con nosotros tenemos a Javier Cujalainer, Javier es psiquiatra, adjunto al SED de Psiquiatría del Hospital Comarcal de Inca desde 2008. Además tiene consulta en la SED Blanquer de Inca. También es el responsable del servicio de familia, del programa de familia, del servicio de psiquiatría Y también es el responsable adjunto de formación de docencia de la cintura de introducción a psicoterapia Para pacientes y para residentes de psiquiatría, de psicología y también de enfermería de salud mental Y yo ahora sin más voy a pasar con Javier que va a empezar a ayudarnos a conocernos Gracias por estar aquí Buenas tardes al auditorio que está hoy presente aquí, muchas gracias por venir Gracias también a los asentos a través de las plataformas online Y deseo que este ratito que vamos a estar juntos, de más o menos hora y media, sea para todos de provecho Quiero agradecer también a la organización, a la Fundación Garrovers, así como a Estelle de Levant Y al servicio de psiquiatría del que soy adjunto, también a la Fundación La Caixa que permite Y ha puesto todos estos medios a la disposición para que podamos tener hoy este encuentro Del que espero haya nuevos encuentros Ojalá en el futuro más personas presencialmente puedan estar Y bueno, cruzando un poco los dedos, estamos aprendiendo también a conocer este nuevo entorno audiovisual Confío en que haya pocas incidencias y seáis un poquito pacientes Y a ver si hay alguna interrupción a causa del sonido o de la presentación Bueno, sin más voy a empezar El título de la presentación de hoy es Aprendiendo a Conocernos Empezando a Conocernos, ¿cómo lo hemos llamado? Ahora ya nos hemos olvidado Empezando a Conocernos Las explicaciones que hoy voy a dar, las voy a dar desde el punto de vista de la psiquiatría Quizás psiquiatría más biológica, sin olvidarnos de aspectos socios y psicológicos Que están muy involucrados en el desarrollo de las enfermedades Y también la posibilidad de salir de situaciones de gran angustia Y enfermedad como las personas que padecen enfermedades mentales Pues pueden dar testimonio de ello El empezarnos a conocer implica también el entender Que para poder saber o evaluar o incluso intervir En una situación de enfermedad Tanto como paciente, como familiar o persona que acompaña a una persona Atravesando una situación de crisis Es importante también hacer un ejercicio de introspección Las cosas que vamos a explicar Es importante también usarlas por nuestra propia experiencia No es, sino haciéndonos cargo de lo que nos pasa Cuidándonos, como podemos ser o alzar un nivel de comprensión De lo que le pasa al otro Ya veréis por qué explico todo esto Entre otras cosas porque lo que ocurre a la otra persona Para poder ser expresada Necesita también pasar por ese trabajo de introspección Y para poderlo entender Tenemos también que alcanzar un nivel de empatía Que permita ese ejercicio Aprovecharé unas diapositivas Que están allí para ser vistas Sino que son más bien una pequeña muleta para mí Para poder ir desarrollando lo que es la explicación Cuando hago referencia a las enfermedades mentales Lo hago desde los conocimientos que tenemos de la medicina Acerca de qué es el sufrimiento psíquico Cómo se puede clasificar síntomas Dentro de las categorías de las enfermedades mentales La base biológica que sustenta Todo nuestra psique, nuestra mente Se encuentra en el centro Fundamentalmente en el sistema nervioso central Donde allí es, digamos a decir, la sede El centro de operaciones El centro de mando Donde se recoge la información De lo que nos vea También la información de las cosas que nos pasan dentro Y la información especial Que son las emociones y los pensamientos Que se producen Dentro de nuestro propio cerebro Toda esa información Es vehiculizada Interpretada Analizada Y exteriorizada En forma de las conductas De las cosas que hacemos En nuestra vida cotidiana Nuestros deseos Y nuestras fantasías Por tanto No podemos dejar de lado el cerebro Si queremos entender Las enfermedades mentales Y la posibilidad de decir de ellas Por tanto Es un modelo Que hoy voy a presentaros Biológico En el que De nuevo insisto No vamos a dejar de lado Otros enfoques Y otras Absolutamente necesarias Porque van entrelazadas Para poder entender Lo que es el fenómeno Del malestar psíquico La base del cerebro La pieza frontal En la que se encuentra El inicio de toda actividad De transformación De información Es la neurona La neurona Hay un pequeño No sé si se puede ver De lo que es Es una célula Son las células La base De la que se come El tejido nervioso Tiene tres partes Diferenciadas Tiene una parte Que es el cuerpo Que sería esta parte De aquí Tiene unas terminaciones Nerviosas cortas Que se llaman Vendritas Y una pequeña parte superior Como veis Que son los acnes Pues bien Esa información Se recoge Se distribuye Y se vehiculiza Por dendritas Y por axones El cuerpo de la neurona Se da la vida De la neurona Donde quizás Es donde se encuentra La memoria La memoria De las cosas Y que se organiza De sostener Y mantener viva El tejido nervioso Es en estas interrelaciones Entre las neuronas Donde se produce El fenómeno mental Diga que No podríamos Entender Lo que es El pensamiento La psique Sino En ese Funcionamiento Continuado De interrelación De convertir información Entre las distintas neuronas Y es en esas zonas De tacto Donde se produce Vamos a decir La magia Desformar Un estímulo En una respuesta Es también En ese lugar En ese lugar De interconexión Entre las neuronas Donde Los fármacos Que se utilizan En la psiquiatría Intervienen Y producen Modificaciones En ese En ese En ese funcionamiento De las neuronas Que trasladado A la complejidad Del tejido Nervioso Y del funcionamiento Del cerebro Se puede leer O se puede observar En cómo uno se entra Y lo que podemos observar En las modificaciones De los afectos De los pensamientos O de la conducta Los fármacos Modulan El funcionamiento Del sistema nervioso central Aquí Tenemos un pequeño esquema De que es todo El aparato El sistema nervioso central Con sus distintas partes Donde no vamos a profundizar Pero bueno A título de Observación Y de conocimiento Hay que saber Y que conocer Que hay distintas partes Del cerebro Que Se encargan De distintas funciones O de distintos Aspectos Del ser humano Las emociones La conducta Y el pensamiento Son Las tres dimensiones De las que Nos vamos Nosotros luego A poder Intretar Toda la fenomenología Toda Lo que Toda la complejidad Digamos De lo que es Lo que viene La persona a traer En cuanto a lo que le ocurre Lo vamos a ir Dividiendo O trasmando En distintas categorías Y son esas Las luego Nos van a permitir Deducir O intentar Unos síntomas U otros Y hasta allí Poder llegar también A diagnosticar Un trastorno Si lo hay Aquí hay un ejemplo De cómo funciona El sistema nervioso central Por ejemplo En la captación De un estímulo A través Por ejemplo De un ojo Donde La retina Que es una capa Que se encuentra Al final del globo ocular A esa imagen Y es transformada Y trasladada Al cerebro A través De las nerviosas Esa información Bioeleca De nuevo Cuando llega A una determinada Región del Ebro Es transformada E interpretada E interpretada Estímulo Con un ejemplo Un poquito Más claro Va a entender Un poco Lo que quiero decir Si nos ponemos En escena En una escena Cotidiana Por la mañana Nos levantamos Vamos al baño Y nos vamos Y nos vamos A duchar Entramos En la bañera Y nos encontramos Esa imagen Esa cosilla Que parece Que tiene patas Antenas ¿Vale? Bueno Esa imagen Que la Nuestro ojo Ahí tenemos La figura Del ojo Es interpretada En el cerebro Y en el cerebro Se van a producir Tres respuestas En relación A esa imagen Vamos a sentir Una emoción Vamos A Incorporar A esa A esa imagen Un pensamiento Y vamos a Tener una respuesta Motora Si eso Que vemos Lo interpretamos Como un peligro Peligro Sería la idea Ese bicho Es peligroso Me va a comer El pie Vamos a sentir Miedo Y probablemente Vamos a salir Del cuarto año Y quizás Vamos a pegar Un grito Si En vez De la señal O La interpretación De la imagen En forma de peligro Lo que Nos dice Nuestra mente Es Asco Repugnante Bicho Malo Nuestra emoción Va a ser Diferente Es posible Que incluso Sintamos Rato Vaya Asco Me da Ese bicho Ahí dentro De la bañera Nuestra respuesta Motora Quizás sea Darle un pisotón O con el cepillo Del codo De baño La vayamos a dar Para matar Al animalico ¿Vale? Esas tres dimensiones Pensamiento Conducta y emoción Son Son Las tres dimensiones De que nos va a definir El campo Donde nosotros Como especialistas Aquello que la persona Sufre Nos va a traer A la consulta Vamos a ir Ubicando Cada cosa Que nos Contando Cada emoción Cada conducta Que puedan expresar Cada idea Que puedan Compartir En distintos lugares De lo que es La sintomatología Que podemos clasificar Que tenemos De alguna manera Conocida A lo largo De los años Y del conocimiento El cerebro De una persona Con un trastorno mental No está dañado No hay una lesión No hay Algo roto En el cerebro Que ya no va Lo ocurre En el cerebro De todas las personas Enfermos No enfermos Personas que han Superfermedad O los que nunca La van a tener Es que puede cambiar Su manera De funcionar El funcionamiento Cerebral Cuando a veces Se desvía De determinados Parámetros Es cuando Pueden Manifiarse Distintos Trastornos Mentales Es muy importante Entenderlo Tanto Que no hay Lesiones Cerebrales Hay un Cionamiento Cerebral Alterado Vamos a llamarlo Alterado No de forma Permanente Sino de forma Transitoria En función De distintos Factores Vamos a analizar Ahora Todos los Factores Que intervienen En que un cerebro De una persona Pueda en un momento Dado Funcionar De una manera Que genere Sufrimiento Problemas Y las personas Del entorno Lo perciban Como una situación De riesgo O de crisis Para esa persona Un entorno A lo largo De la vida Antes De que nosotros Nazcamos Ya tenemos En un primer Momento Una información Genética Nuestros cromosomas Heredados De nuestros Padres Del padre Y de la madre La mitad De cada uno Que es el manual De instrucciones Con el que luego Desde la concepción Dentro Del Del útero De nuestras madres Vamos a ir Creciendo Y desarrollarnos Como ser humano En esa primera Información Genética Que ya está Codicada Que hemos heredado De nuestros Antepasados Pueden haber Algunos cromosomas Algunos genes Que Sus combinaciones De genes Pueden luego Predisponernos Predisponernos A tener una enfermedad Mental En el futuro Eso significa Que las enfermedades Mentales Son enfermedades Genéticas Y hereditarias No Una combinación De genes Donde no hay Ningún gen Por solo Responsable Sino la suma De unos cuantos Genes Que ya se van Conociendo De estas familias De genes Cuya combinación Cuando aparecen En determinadas Personas Pueden Predisponer A esa persona A la enfermedad Eso nos permite Explicar Sobre todo En los trastornos Tales graves Que haya Cierta tendencia En algunas Líneas O sagas Familiares Donde se observe Con más frecuencia La enfermedad Que en otras Donde no se expresa La enfermedad Además de ese Código genético Que hemos dado Del que no somos Responsables Nosotros Tampoco son Responsables Nuestros padres Ni nuestros abuelos Ni los bisabuelos Son cosas Que se van Heredando Que no tenemos Conocimiento Y cuya Combina Es la responsable Que pueda aparecer Algo Pero no una Persona U otra En concreto Se une También Todo el proceso De gestación Debe Durante Ese proceso En el que De esa Primera célula Unión De dos células Del padre La madre Una cada uno Luego se va Desarrollando El embrión Durante Todo ese proceso Se va también Fabricando Y creando Las distintas Partes De nuestro cuerpo También Nuestro sistema Nervioso central Durante ese proceso Pueden intervenir Sisiones de estrés En la madre Situaciones De mala alimentación O de una De una Estilo Vida Difícil Para esa madre Pueden aparecer Sustancias Psicas O incluso Virus Cuyo Contagio Durante Un momento Concreto Del periodo De gestación Pueden Incidir En que Luego ese Bebé Cuando nazca Tenga Escrita Una memoria De su desarrollo Que le pueda Preponer También A determinadas Enfermedades Volvemos a hablar De preposición Nunca De determinación De una enfermedad Luego El momento Del parto Del parto Y los primeros Meses Y el rollo Infantil Son cruciales También En el desarrollo Posterior De esa persona En ese momento Afectos Vínculos Situaciones De vida Traumática De la que El bebé Es absoluto Pasivo Sino que Recibe Pues Circunstancias De la vida Que le sobrepasa A él Y al entorno Que le está Cuidando Y fomenta Su desarrollo Esos aspectos Cuando son Antiguos Y sobrepasan La capacidad De asimilación Se conviene Traumas Estas situaciones Traumáticas Se conservan También En la memoria Y pueden En un momento Dado Despertar O desencadenarse En la vida Adulta Y manifestarse En forma De una enfermedad Mental Finalmente Toda esa Flecha Que la hemos Llamado Vulnerabilidad Lo que viene A explicar Es En definitiva Que Todos Las personas Somos Vulnerables A la enfermedad Mental Independientemente De nuestra Carga genética De si el embarazo Fue deseado O no De si La madre Nuestra madre Cuando estaba embarazada Tuvo una dificultad O no la tuvo A lo largo Del desarrollo Del bebé Nacimos por cesárea Si no Si tuvimos La rubeola O no la tuvimos Si en la escuela Tuvimos un mejor O peor ambiente Todos esos factores Influyen Pero lo que Influye verdaderamente Es La vida La vida Entendida Como lo que Nosotros hacemos Cada día En nuestra Cotidianidad Y ahí Todos estamos Expuestos Por ello Todos somos Vulnerables Igual A padecer En un momento De nuestras vidas Una situación De crisis Que desencadene El inicio De una enfermedad Mental Por lo tanto Es importante Sobre todo Destacar dos cosas Que nos vienen Explicadas Desde la biología Independientemente De que haya Muchas más maneras De explicar las cosas Tenemos Un sistema nervioso Central Frágil Frágil Vulnerable Que hay que cuidar Podemos intervenir Y prevenir Minadas cosas Que tienen que ver Con nuestro desarrollo Infantil Y nuestra crianza Pero en materia de eso Todos somos vulnerables Nadie está Exento de riesgo Cuando hablamos Y explicamos Que no hay Una lesión En el sistema Nervioso Nuestro cuerpo No tiene Ningún Horno Dañado Sino que es Una función O una disfunción Que hace Que las Que aparecen Y se expresen Las enfermedades mentales Tenemos que entender Por eso Que no Vamos a encontrar Como en otras Especialidades médicas Una causa Concreta Que determine La enfermedad No vamos a ver Un hueso roto Vamos a ver En un electrocardiograma Una arritmia Vamos a ver En la analítica Una alteración Del riñón Que nos permita Enender Un trastorno mental Sin embargo En los primeros momentos Cuando investigamos Y intentamos Encontrar O dar explicación A los problemas Que trae El paciente Vamos a hacer También muchas pruebas Todas las pruebas Diagnósticas Que llamamos Pruebas complementarias Nos sirven Para descartar Una causa Concreta Que explique Mejor Que la psiquiatría Un determinado Trastorno Así Por ejemplo El inicio De un problema De deterioro Cognitivo En una persona Mayor El inicio Por ejemplo De una enfermedad De Alzheimer De Alzheimer 5 hasta 10 años antes Puede haber Síntomas Psiquiátricos Que sin embargo No son una depresión O no son una paranoia O no son Un trastorno psicótico Sino que son Inicios De un deterioro Del sistema nervioso Central Que luego Pruebas específicas Como una prueba Funcional cerebral El SPECT O como un TAC Cerebral Van a detectar Cambios En la estructura Del cerebro Debida a la enfermedad Alzheimer Por ejemplo Por tanto Es importante Entender Que las enfermedades Mentales Primero se diagnostican Por exclusión Y eso significa Descartar Las causas De enfermedad Cuyas manifestaciones De enfermedad Además son Mentales Y luego A través de Unas que llamamos Nosotros Criterios Diagnósticos Las enfermedades Mentales Son Entidades Que van cambiando A lo largo De los años Por consenso Las distintas Asociaciones De salud mental Y de psiquiatría Fundamentalmente Hay dos La DM En América Y la CIE En Europa Van Cada dos Tres O cuatro Años Editando Nuevos Manuales Gnósticos Que son Los que empleamos Los especialistas Para poder Catalogar Las enfermedades Encontrar O poder Explicar A la persona Que se encuentra mal Que encaja O no En una determinada Enfermedad Las enfermedades Por lo tanto No existen De por sí Son Criterios Que han creado Artificialmente A través del conocimiento De la ciencia Para poder Ordenar Entender Lo que le pasa A la persona Ofrecerle Un pronóstico Y también Eventualmente Un tratamiento Que permita Aliviar Sus síntomas Esta es la Es la Diapositiva Importante Vamos a un poquito A explicarla Lo que viene A querer decir Todas estas Que estáis aquí Pudiendo leer Quizás leer Si no Las voy a ir explicando No hay ningún problema Es la historia De cualquier persona Que al final Le es diagnosticado Una enfermedad mental Todo empieza En un momento De la vida Muchas veces En la infancia La mayoría De las veces En la adolescencia O al inicio De la edad adulta Con la presencia O con el sufrimiento Frente a determinados Problemas Problemas Son Lo que sufre El individuo Aquello De lo que se queja Se puede quejar De no tener De no poder dormir De sentirse triste Uno se puede quejar De haber perdido La ilusión Y dejado el deporte O dejar los estudios Porque no tiene sentido Seguir estudiando O no lo encuentra Además de esos problemas Personales Los que generan Sufrimiento Y dolor Otra serie De circunstancias Que acompañan A estos problemas Que tiene que ver Con cómo es Percibido A esa persona Por su entorno De repente Esa persona Ya no se cuida Y eso genera También Angustia O preocupación En los pies Los amigos Llaman A su amigo Preguntando por él Porque ya no queda Con ellos O por ejemplo El profesor Le preocupa Que un chiquiante De repente Empieza a suspender Las asignaturas Frente a todos Esos problemas Los que uno vive Y los que son Percibidos Por su entorno En algún momento La angustia O la situación De crisis Es tan grave Que hay que pedir Muchas veces En la detección De las enfermedades Mentales El tiempo Que tarda Esa persona Desde que empezó A estar mal Hasta que se puso En manos De un especialista O de un equipo Que empezó A investigar Acerca de lo que Le pasa Y se pudo llegar A un diagnóstico Pueden pasar Entre 5 y 10 De retraso Diagnóstico Y esto es crucial Porque imaginar La vida de una persona 15 o 20 años 5 años de su vida O 10 años de su vida Que de repente Ha perdido el camino Estaba Y dejó los estudios Trabajaba Perdió el trabajo Tenía una pareja Y la perdió Pasan muchas cosas En 10 años Mucho sufrimiento Mucho dolor Sin tener Una explicación De lo que le está pasando A Arizona Y en la mayoría De los casos Lo primero Que está ocurriendo Es que se tarda Mucho todavía Desgraciadamente En pedir ayuda Cuando ya Por fin Esa persona Llega a la consulta Y pide ayuda Y va Delante de un doctor O delante de un psicólogo Normalmente Psiquiatras y psicólogos En las primeras etapas De la enfermedad Somos los encargados De empezar A investigar Acerca de lo que le pasa A la enfermedad Procedemos A un ejercicio De anamnesis Anamnesis Esa es la palabra Que utilizan Los especialistas Que significa Recogida de datos Recogemos A través de una simple Entrevista No es una Y no es simple Son varias sesiones Donde A través de un diálogo De preguntas Y respuestas De comentarios Vas observando Y recopilando Información Acerca de su vivencia Cómo se sienten Pero también Desde cuando ven Sienten distinto Si lo encuentran Una causa Ellos por ellos mismos Se han cambiado En su estilo De cosas Que hayan generado Sentirse peor Últimamente También necesitamos Información Más antigua Que a veces La familia Es muy importante Y necesitamos Su colaboración Para que nos explique Cosas Cosas Por un lado Que vienen del pasado Antecedentes familiares Cómo circunstancias De vida Por ejemplo Pues fue el embarazo Cómo fue el nacimiento De esa persona Y también Aspectos Que el propio enfermo O puesto enfermo Porque no sabemos Si tiene una enfermedad O no todavía Sabemos que fue Pero no sabemos Que tiene Le puedan pasar Desapercibas Y ahí Hay mucha información Que detecta También la familia Que es importante Recoger A la hora De ir Vamos a decir Componiendo El puzzle De lo que le pasa A la zona Esa primera Entrevista O esas primeras Entrevistas Se complementan Por Eje O la columna Vertebral Con la que Nosotros Los especialistas Llegamos a un diagnóstico Es la exploración Del estado mental La exploración Del estado mental Es Vamos a decir El protocolo Que seguimos Que seguimos Los especialistas En la forma De escuchar Y entender Lo que nos vienen A expresar En un momento dado Es una fotografía La situación En el momento En que estamos Interviniendo Con esa persona Que nos refleja Todas las cosas Que están pasando Lo entenderéis Con la siguiente Diapositiva Con toda esa información Nosotros Llegamos a Catalogar O a descubrir Síntomas Los problemas Que sufre El enfermo No son Equivalentes A los síntomas Que diagnosticamos En las entrevistas Y eso es muy importante Porque a veces Cabe el malentendido El enfermo Que sufre De cosas No está De acuerdo Con los síntomas Que le son dados Por parte Del especialista Y eso es un trabajo Luego Terapéutico Para llegar A un entendimiento Para poder El que necesita Ayuda A aceptar La ayuda Del que está Ofreciendo Es Digamos Hablar en dos Sitios diferentes Intentar llegar A crear Un puente Entre ambos Formas de entender Lo que está Ocurriendo Cada vez más La psiquiatría Del 21 Está más Centrada En el sujeto Antes El médico Era el señor Casi casi Con un cetro Que decía A usted le pasa Y nos quedábamos Conformes o no Pero nos íbamos Con eso Cada vez más Entendemos De todo en salud mental Que es como Uno se siente La base O el motor Desde donde Podemos intentar Intervenir Para producir Cambios No tanto Lo que el médico Dice Sino La forma En la que el médico Escucha Interpreta Lo que le pasa Finalmente Hacemos Una serie De intervenciones Adicionales Complementarias Como es Conocer El entorno Saber Cuáles son Las dificultades Objetivas Por ejemplo Hay una dificultad En el cuidado Al aseo personal Las dificultades Están En la interacción Con las otras personas Esa persona Está inhibida Y retraída En casa O más No sabe Estar en casa Y está todo el día En la calle Teniendo relaciones Esporadas Y superficiales Con todo el mundo O encontrándose En sitios De conflicto Diario Podemos intervenir Y explorar Todos esos aspectos También sociales Y psicológicos Vinculados Ese sufrimiento Y En un momento También Otras pruebas Complementarias Son todos Esos exámenes Médicos De salud Que nos permiten Determinar Otras cosas Que están pensando En esa persona Por ejemplo La presencia De tóxicos De sustancias Tóxicas En el organismo O Otras enfermedades Que pueden estar Por ahí Interviniendo En que esa persona Encuentre mal Cuando hemos pasado Todo ese ejercicio De investigación Que muchas veces No lo conseguimos Ni a la primera Ni a la segunda Donde hay momentos Donde el propio Enfermo Pide ayuda Donde hay un momento Que prefiere Tirarse Y no saber nada De nadie Donde No tener información Tenemos que verla Y necesitamos Por ejemplo Un inso Para poder explorar Lo que está ocurriendo Después de todo ese proceso Muchas veces La mayoría de los casos Podemos llegar A un diagnóstico Psiquiátrico El diagnóstico Psiquiátrico Insisto Son Criterios Diagnósticos Pilados Y ordenados En función De distintas categorías Y que las encontramos En unos manuales Esos Estas enfermedades Catalogadas Tenemos el aval De la investigación Y la coherencia Para poder Endernos Entre nosotros Los médicos Y también Poder ofrecer Una ayuda Terapéutica Vamos a decir A medida De las necesidades De esa persona También El diagnóstico De las enfermedades Mentales En la sociedad En la que vivimos Son las que van A permitir Esos diagnósticos Esos Inferno Reconocer Situaciones De vulnerabilidad Y de discapacidad De esa persona O de necesidad De ayuda Por parte De terceros Por lo tanto Además De que Desgraciadamente El diagnóstico De una enfermedad Mental Todavía aún Pues Sube Del estigma Y del rechazo Social Sobre todo Por miedo Y desconocimiento Son herramientas Útiles Que permiten Ayudar a esa persona Vivir En un Tan competitivo Y tan difícil Como es el que Tenemos En estos momentos Las preguntas Que haremos En ese ejercicio De exploración Patológica O exploración Del estado Mental Son preguntas Que si uno Las escucha De fe Parecen tonterías Sin embargo Cuando Las respuestas A esas preguntas Muchas veces Simples Son Respuestas Equivocadas Nos da Entender Que algo Le está pasando A esa persona Necesitamos Por ejemplo Lo primero de todo Ver el nivel De conciencia De una persona Una persona No va a resolver Con sus plenas facultades Si está Adormilada O si está Bajo los efectos De una medicación Muy fuerte O si está O si está O si está Bajo la influencia De una sustancia Estimulante Como puede ser La cocaína Nivel de conciencia De la vigilia A un estado De alerta Exagerado Es un indicador Es un indicador Por ejemplo Por ejemplo Una deficiencia Renal Descompensada O una hipogluemia Severa En una diabetes Producen Cambios En el nivel De conciencia Que puede parecer Una enfermedad Mental Y sin embargo Lo que es Es un estado De intoxicación O herencia De algún nutriente O el ejercicio Que hace Alguna sustancia Química En el cerebro Que la está alterando La notación También nos apunta Y también La memoria Que está Un poquito Más abajo De orientar Y explicar Que esa persona Tiene Algún Deterioro En su Ya En su En su Cerebro No es un problema De mal funcionamiento Sino que quizás Hay lesiones Aunque sean Microscópicas O de las células Algunas determinadas Áreas cerebrales Que pueden estar Dejando de funcionar De forma permanente Eso ocurre En los trastornos Nurodegenerativos Por ejemplo La demencia Y a veces Necesitamos también Descartar Problemas De memoria Problemas Para podernos Comunicar Y en el lenguaje Porque nos pueden estar Orientando Por ejemplo A un infarto cerebral O a otras cosas Cuando son leves Pueden no dar Los síntomas Típicos De un trastorno Neurológico Y parecer Trastorno psicológico Finalmente En lo que os he estado Explicando antes Tenemos fundamentalmente Tres dimensias Que es El campo O el mundo En el que El individuo Mueve En relación A lo que le pasa Al occibe Y el contexto En el que se encuentra Esas tres dimensiones Son la conducta Son el estado de ánimo Y son el peniento Para terminar Hay dos cuestiones Que también son importantes Que son Los instintos Y El nivel de inteligencia El nivel de inteligencia Lo hemos dejado Abajo del todo Porque ya En el momento Actual Los niños Con dificultades En la escuela De realizaje Son detectados Y se les puede Ofrecer Entendimiento Y se les hace Un estudio Y muchas veces Lo que existe No es un trastorno mental Sino una situación De discapacidad Intelectual Una dificultad Para entender Y conver Las cosas Que ocurren A su alrededor Responden De una forma A veces infantil O de una forma Hemosal Pues Más exagerada Lo que se espera A ese niño Para su edad Eso Cuando en la infancia Se puede tratar Se puede corregir Se puede ayudar Estimular Hay todo Una red Existencial Y de reinserción Para personas Con discapacidad Intelectual Mucho más desarrollada Que la de la salud mental Y es muy raro Que aparezca En la edad adulta Una persona Con un sufrimiento Y cuya causa Detrás sea Una dificultad Para entender Las cosas ¿Vale? Sin embargo Hace 15 o 20 años Todavía aparecían Personas adultas En nuestras consultas Que tenían ansiedad Tenían depresión Y la causa Era pues Una dificultad Para entender No era tanto Que estuvieran enfermas Sino que no Van a entender Lo que les estaba pasando Sin embargo Es importante Para nosotros Entender el mundo De los instintos Los instintos Son cosas Que no controlamos Que vienen de serie Que tienen que ver Con nuestra capacidad Como animales Que somos Para sobrevivir Fundamentalmente Son dos Los instintos Que nos interesan Que son el sueño Cómo dormimos Y son la alimentación Si tenemos Cómo es nuestro apetito Comemos bien Comemos mal Comemos de forma voraz O rechazamos el alimento Esas dos cuestiones Son importantes Para tenerlas en cuenta También a la hora De orientarnos En qué diagnóstico O qué enfermedad Puede estar En la base De esa persona Sufriendo La historia Clínica Básica Digamos El resumen Con el que Compilamos Toda la información Y podemos Dar un diagnóstico Tiene Todos esos puntos La consulta La forma Que cada persona Llega a la consulta Los excedentes Médicos Es importante Conocer El estrés De salud Y las enfermedades O que ha podido tener La historia De tóxicos Si hay un sumo O no de tóxicos En esa persona Y luego El interrogatorio Por sistemas Lo que hemos explicado Antes Que es la acción Psicopatológica La memoria La atención El nivel de ciencia El estado emocional Qué tipos De pensamientos Tiene Cómo Y cómo se maneja Con el lenguaje Etcétera Necesitamos También saber Antecedentes De esa persona Si ya ha tenido Otros momentos De contacto Con los servicios De salud mental Y también Si la familia Ha padecido O está padeciendo Algún miembro De la familia Alguna enfermedad Miental Finalmente El resto de cosas La forma de ser La forma que reaccionamos Frente a las cosas Que nos pasan La situación vital Que estamos viviendo ahora Y las cosas últimas Que nos han ido pasando Normalmente En el último año En los últimos dos años Todo eso Son determinantes Son factores De estrés Que en ese ejemplo Que os he puesto De la vulnerabilidad En un momento dado Si nos vemos superados Puede nuestro sistema nervioso Fallar En un momento dado Funcionar De una forma diferente De cara al pronóstico Es muy importante Tener en cuenta Dos cosas ¿Qué apoyo familiar Y social tenemos? Son personas Estamos rodeados De personas Que quieren Que se preocupan Por nosotros Que fían en nosotros Y nosotros También confiamos Tenemos un entorno Social amplio Amigos Conocidos Compañeros de estudios Trabajo Que van a entender Lo que nos va O nos van a criticar Que si nos encontramos mal Van a dejar de llamarnos Por teléfono O van a estar pendientes De nosotros Todo eso Va a determinar Un buen pronóstico Para la enfermedad O un mal pronóstico De la enfermedad Y finalmente También Desgraciadamente La propio diagnóstico Como uno Asume lo que tiene Que está Mediculturalmente Puede ser percibido De una forma Traumática Uno puede Sentir Que ya no vale La pena Que ya no es útil Que su vida No tiene sentido Porque no va A conseguir llegar Donde quería llegar A causa de la enfermedad Eso es un error Nunca sabemos A dónde vamos a llegar Nos pueden pasar Mil cosas en la vida Sin embargo Todavía Desgraciadamente Las enfermedades mentales Tienen ese hecho Como que determina El futuro De esa persona Siempre Y no tiene por qué Ser así Eso es el estigma El autoestigma Que es lo que uno Considera O interpreta De lo que le pasa Y para Y con eso Proyecta un futuro Mejor o peor Pero también Efectivamente Y desgraciadamente Existe un estigma social Que pesa Que es esa mirada Crítica O compasiva O sobreprotector O crítica Hacia la persona Porque tenga Una enfermedad mental Entonces Ese ambiente Vamos a llamar Toco De cómo cae En nosotros Esa mirada De nuestro entorno Muchas veces Ehor eso Que el propio Padecimiento De la enfermedad Los principios Trastornos mentales Es importante Entender Quizás En psiquiatría Todo se mide En la medicina Todo se mide Una cosa Sabe Moderada Leve Transitorio Crónico Permanente En fin Recuperable Irrecuperable A los médicos Nos gusta De alguna manera Hacer un poquito De Magos Mirando la bola de cristal Y decir a la persona Lo que le va a pasar Eso En medicina Todavía no seguimos Al cien por cien Pero en algunas cosas Sí que podemos Establecer Gnósticos Cuando hablamos De enfermedad mental grave Nos referimos Fundamentalmente A estas enfermedades Que están Escritas Esquizofrenia Y trastorno Esquizoafectivo Donde fundamentalmente El trastorno Lo encontramos O la dimensión Donde está La base Del mal Frenamiento Tiene que ver Con el pensamiento En el trastorno bipolar Y presión recurrente La dimensión Que está afectada En ese mal funcionamiento Cerebral Es aquello que tiene que ver Con las emociones El trastorno obsesivo Compulsivo Comparte dos problemas Hay un problema A nivel De pensamiento Que son las obsesiones Ese conjunto De ideas Que están Insertadas De alguna manera En la línea lógica Del pensamiento De las que uno No puede descargar Que le generan A una angustia Y que no tiene Más remedio Que o padecerlas O hacer algo Con ellas El hacer algo Con ellas Son las compulsiones O rituales O una necesidad Imperiosa Hacer cosas Hacer conducta Para una manera Quitarse de encima Esas ideas Por lo tanto En el trastorno obsesivo Hay ese aspecto De pensamiento Y de conducta Que está alterado En el trastorno Límite Personalidad Cuando hablamos De trastornos De personalidad En concreto El trastorno Límite De personalidad Estamos hablando Fundamentalmente De un patrón Una forma De ser Donde predomina Una gran Inestabilidad Emocional Una gran Inestabilidad O ambivalencia En relación A los pensamientos Y donde también Hay gran Impulsividad Y una Forma De deducir Las conductas De uno mismo Y relacionarse Con los demás Impulsivas Erráticas Y muchas veces Destructivas Hacia un mismo O hacia los demás El fondo De base Que acompaña Este trastorno Muchas veces Se acompaña De un extremo Miedo Y terror A la soledad Al abandono De uno mismo Incluso Un sentimiento De vacío Que se llama Y también Una gran culpa Por todo lo que Está ocurriendo Cuando Todas esas Ingredientes Se constelan Y se arman En una forma Más o menos Permanente De ser Es cuando Hablamos De un trastorno De personalidad Y es En situaciones O en momentos De la vida De esa persona Donde todo Esa inestabilidad Ambivalencia Y impulsividad Se desata Sin embargo En otros momentos Esa personalidad Puede estar Perfectamente adaptada A las circunstancias De vida Que le rodean Hay mucho debate De si tendríamos Que incluir O no Los tornos De personalidad En las enfermedades Mentales Sin embargo La prudencia Y las necesidades Que en un momento De crisis Las personas Con estas Madeser En particular Padecen Es necesario Que se las Reconozca Como enfermedad Para que puedan Recibir Esas ayudas Si no Caerían En el juicio De valor De las personas De los que dicen Mira ese Que es lo que hace O mira Porque hace Lo otro O fíjate Y eso La opinión Al final No ayuda A una persona Que está sufriendo Necesita Un reconocimiento De que lo que pasa Le está pasando Finalmente Cualquier trastorno Por ejemplo Un trastorno De ansiedad Puede ser grave Si la intensidad De los síntomas Es muy grande O sea La experiencia De angustia Y de sufrimiento Subjetivo Es insopable Si produce Una necesidad O una dependencia De cuidados Por parte De los terceros Y le incapacita Para su ejercicio Normal De vida propia De vida En comida Y del ejercicio De sus aspiraciones Profesionales O lales Cuando todo eso Se ve mermado A causa De estos síntomas Durante un periodo Prolongado De tiempo Aunque la ansiedad Entre comillas En sí misma Sea algo banal Puede ser Una enfermedad grave En concreto Trastorno mental Requiere de estos Vamos a decir De estos principios O de estas bases Un tiempo Una duración Larga De ese sufrimiento Más de dos años Que se afecte La capacidad De cuidar Lo mismo Que interfiera En relación Con los demás Que requiere ayuda Para su desarrollo Personal En su vida cotidiana En su vida En comunidad Y para el desarrollo De sus aspiraciones Trabajo Familia Estudios En fin Lo que todo el mundo Quiere hacer Más o menos En la vida El tiempito de vida Ha tocado vivir Con todas Con todas estas aplicaciones Hemos terminado La exposición Vamos a decir Teórica Donde voy a resumir Fundamentalmente La acción Biológica Las enfermedades Mentales Tienen una base Biológica Hay una disfunción De determinados Cerebrales Se encuentran Laminaciones nerviosas En algunos lugares Del cerebro Alteradas Y Con sustancias Químicas Con FACOS ¿Se puede modular Esa respuesta? Los síntomas El sufrimiento Puede ser Interpretado Y catalogado A través De los síntomas Y esos síntomas Nos pueden dar Orientación diagnóstica Ese diagnóstico Que son Neos de estudio Y de investigación Científica Nos puede permitir Dar Respuestas A esa persona En cuanto a Qué necesidades Profesionales Puede tener Qué necesidades Farmagógicas En un momento dado Puede tener Qué necesitar Qué necesidades De cuidado Por parte De terceros Puede tener De alguna manera También ponen Alarma A la sota Para que cuide A esa persona En un momento dado De su vida A través de leyes Especiales Que protegen A las personas Con discapacidad A través De convenios Empresarios Donde se fomente Que la persona Con una enfermedad mental Pueda trabajar O por ejemplo Pueda ir a la universidad Etcétera Por tanto Hay un lado Positivo En el diagnóstico De las enfermedades Mentales Que es que al menos Debemos dar respuesta Al sufrimiento psíquico También desde la medicina Pero no solo Desde la medicina Estamos implicados Todos Pues que también La medicina Nos viene a explicar Que todos Estamos expuestos Todos somos Unos vulnerables En un momento dado De nuestras vidas A padear Un trastorno mental Unos Quizás Tener Más fragilidad O más predisposición Hablamos de Pues una genética Que uno ha podido heredar De su familia Hablamos de Determinados Traumas O aspecto De la vida Infantil Que hemos podido Vivir O hablamos De distintas Enfermedades Que ha podido Tener nuestra Madre Incluso Durante el Embarazo Cosas De no Podemos Responsabilizar A la persona Por el hecho De tener una Enfermedad Mental Pero donde Sí podemos Enseñar Y aprender Entre todos Cuál es La mejor Forma De salir Adelante De las dificultades Y para ahí Pues los Diagnósticos Tienen esa Utilidad No sé Si Me he dejado Hoy algo Si he sido Muy de eso Más o menos Creo que He terminado En tiempo Me gusta Ahora Pues tanto A los que estáis A través De las redes Y las compañeras Que están Recomiendo las preguntas Poderlas formular Y también las personas Del auditorio Que estáis aquí Hoy presentes También podéis Hacer cualquier pregunta En relación A los hablado O otras cuestiones Que quizás Se os han despertado Con la exposición De hoy Bueno Gracias a todos Por vuestra presencia A todos Los que han seguido A través De la videoconferencia A charla Espero que Que os haya Generado interés Y que De ese interés Podamos Seguir Conversando Y mejorando Cada uno Gracias Bueno Muchísimas gracias Creo que Hemos conseguido Unos objetivos Que era Compartir Con vosotros Y con vosotros Esta formación Y yo creo Que Sí Que podemos Creo que Hemos aprendido Y podemos Practicar Es lo que Él ha dicho Sobre la Emoción Estada Cómo Somos Críticos Cómo Somos Hostiles O cómo Somos De dependientes De la propia Familia Por lo tanto Muchas gracias Javier Y muchas gracias Por estar A ti Y desde La Fundación Garrobey Y Estés Le llevan Os recomendamos Que nos sigáis En las próximas Formaciones Que haremos En los diferentes Sitios Sin las diferentes Formadas Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias